Gracias, gracias a todos. Buenas noches, bienvenidos al primer festival de cine fantástico de Torremolinos, el cual no hubiera podido ser entre otros sin todos vosotros. Y gracias por habernos apoyado. En segundo lugar, tampoco hubiera sido posible sin la colaboración de las empresas patrocinadoras. Y cómo no, a todos estos directores que ponen tanto empeño y esfuerzo en sacar sus sueños adelante. Y al mismo tiempo, a hacernos disfrutar con ellos. Esta noche, como ya saben, se entregan los premios del público y del jurado. Y para ello, invito al director del festival a subir y explicarlo. Porque sin él y su sueño, esto nunca hubiera sido posible. Gracias por haberlo hecho realidad. Miguel Pedraza, un aplauso por favor. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, esta es quizás nuestra sesión más especial, la que más hemos mimado. Espero que podáis disfrutar de ella, tanto como nosotros hemos disfrutado preparándola. Y bueno, así haciendo un poco de memoria, ha sido un sueño que se ha hecho realidad. Mucho mejor de lo que habíamos planeado. Nos ha hecho mucha ilusión la respuesta tan positiva que habéis tenido, que habéis depositado. Y bueno, simplemente gracias, gracias por estar ahí, por apoyarnos. Y esperamos que el año que viene podamos volver a vernos. Y bueno, vamos a pasar un poco ya a lo que es lo más extrao de la noche, que son las entregas de precios. Comentaros de que, según he comentado, fueron muchísimos los cortos que llegaron. Fueron muchísimos los cortos que llegaron este año en nuestra primera edición. Ha sido un grandísimo honor que os hayáis acordado para competir en un festival de cine fantástico de Torremolinos, que os hayáis querido acompañarnos en este primer año. Nos hubiera hecho mucha ilusión que se hubieran podido ir los 46 cortos que nos han llegado a concurso. Pero bueno, se tuvo que elegir unos poquitos. Y de esos poquitos se sacó un veredicto ayer. El público hizo su cortometraje favorito el viernes. Además, en una sesión muy bonita y graciosa. Y el jurado se reunió ayer y entregó también su premio. Entonces, queríamos hacer público este premio. Y bueno, en primer lugar, vamos a pasar con el premio del jurado. El premio del jurado, los miembros del jurado fueron Rafael Robles, Rafa Tal, el director de cine, fue el presidente del jurado. David Salvador Pedraza, Silvestre Reyes, Nieves de Lamo, Blas Santana y Miguel Pedraza Servidor. Todos estos miembros, anteriormente nombrados, durante el día de ayer, se reunieron. Y después de muchísimas horas de deliberación que costó, se entregó el premio del jurado. El premio del jurado para este año, en nuestro primer festival de cine fantástico, es para el cortometraje 70 metros cuadrados de Miguel Ángel Carmona. Viene el doctor del premio, Leticia Melchor, representante de la distribuidora de la película, Jóvenes Realizadores. Gracias. Disculpen que estoy un poco afónica. Muchísimas gracias a la organización por este premio, en nombre de Miguel Ángel, que no ha podido asistir, pero le había encantado y nos ha pedido que vengamos nosotros. Muchísimas gracias por la iniciativa, que esperamos que se continúe muchos más años. Y no queríamos dejar de resaltar la importancia de la distribución. Nosotros somos una distribuidora de cortometrajes, videoclips y ahora audiovisuales en general, de aquí de Málaga. Y bueno, cualquier cosita que os interese, en jovenesrealizadores.com y ya está. Muchas gracias. Y nuestro premio del público. El premio del público, este primer ejercicio de cine fantástico, ha sido para el cortometraje Párpados, de Elena Gutiérrez. Un fuerte aplauso para ella. Buenas noches a todos. Bueno, en principio me gustaría dar las gracias, como mi compañera, a esta iniciativa que ha tenido este grupo de personas. Porque me parece que es muy importante que se fomente a los jóvenes realizadores o a las personas que hacen cortometrajes, porque es un sector un poco olvidado a veces. Y bueno, simplemente pues el premio se lo dedico personalmente al equipo que ha estado conmigo, a las personas que han creído en el proyecto, a mi familia y bueno, a los espectadores que son los que me han dado el premio. Muchas gracias. Gracias. Y por último, una pequeña mención especial que hizo el jurado, que es a un cortometraje brutal relax, que no han podido desayunar a nosotros, que están presentando el cortometraje en otros festivales. Y bueno, y simplemente queríamos hacer una mención a este cortometraje. Y más, les dejo con nuestra ceremonia. Muchas gracias por haber venido. Un fuerte aplauso para Miguel. Gracias.